Saludos a todos que están viendo este video Hoy les quiero mostrar ya las paredes terminadas Con drywall que comenzamos hace aproximadamente dos semanas Y pues ahora ya están todos listos Podemos ver que ya está masillado, remasillado Está todo listo Esto fue un lado de la fachada Y ahora vamos a ver el siguiente lado Ahí está Es otro lado Lo que se ha hecho es continuar del parapeto de cemento Continuarlo con drywall por la parte de arriba Y se ha dejado ventanas Tres ventanas a un lado y dos ventanas al otro lado Para que se le ponga policarbonato El policarbonato ya lo van a instalar los vidrieros especialmente Y nosotros hemos hecho todo lo que es la parte del drywall Bien Ahí podemos ver Ya está todo listo Y ahora acuérdense que les comenté que este es un local Una fábrica procesadora de alimentos Tales como maca, quinoa, kiwicha Todo tipo de cositas y que lo exportan hacia otro país Acá podemos ver Ahí Positivamente ahí Dos paredes de drywall Es un local grande Abierto todo No tiene divisiones Y en vez de hacerlo con ladrillo Con material noble El cliente decidió hacerlo con drywall Mucho más práctico Más liviano Rápido No hay que estar esperando para que se seque Lo que es el levantamiento del ladrillo No hay que esperar que se seque el tarrajeado Con drywall se hizo mucho más rápido Ahí podemos ver el otro lado Ahí está planchado todo con la plancha RH Con la plancha verde porque Es una pared lavable O sea, sobre esto Se le va a pintar con una pintura óleo mate Una pintura lavable o esmalte Y pues van a tener que lavar De cada un cierto tiempo esa pared Porque necesitan que esté súper limpio todo Ya que es una empresa dedicada a los alimentos Ya está ahí Y listo También podemos ver También podemos ver una pared exterior En la parte de arriba Vamos a ver si se puede ver esto Justamente es ahí Acá Ahí Es una pared con fielocemento Plancha exterior Que te aguanta la lluvia La humedad El sol La intemperie Es muy resistente Es muy resistente Plancha de fielocemento De seis La hemos puesto en este caso O también puede ser de ocho milímetros La de seis Porque ahí no va a ingresar nadie No va a recibir golpes No va a tener impactos Si hubiese sido en el piso O lugar donde van a transitar Ahí sí necesariamente tiene que ser de ocho Para que sea más resistente A los hombres Bueno pues Eso ha sido todo por hoy Gracias por ver ese video Cualquier consulta me lo pueden hacer en los comentarios O me lo pueden enviar Sus consultas al número de teléfono O por mensaje Nos vemos en el próximo video Gracias